En Córdoba que no fue bola al final, que la sacó Chiquito Romero, es la misma, la misma situación. Entonces si una es una tenés que borrar también la de Chiquito en Córdoba. Me parece que no hay que buscarle la vuelta a esto. El problema acá que mucha gente lo estaba diciendo... Y fueron más errores individuales que otra cosa. El problema que estaban diciendo era que querían que la vayan a revisar el VAR. ¿Qué pasa gente? Les explico. Como la pelota salió y la acción de gol es en el córner, que es en la acción que sigue, no puede ir a revisarla al VAR. Una lástima, pero bueno. Boca después de la expulsión de Advíncula y ante la salida de Martigani y el ingreso de Figal, estuvo 25 minutos perdido. Podría habernos hecho, si quería, 4 o 5 goles Cruzeiro. Fue un momento que fue una embestida que lo llevó puesto Cruzeiro a Boca. Fue ese momento. Y ahí hizo los dos goles. Dio vuelta al partido Cruzeiro. Y estábamos en la serie global 2 a 1. Después Boca de a poco se fue encaminando. Fue imponiendo condiciones. Se metió en la cancha. Empezó a ser más ordenado. Y al final del primer tiempo logra el empate. ¿No? Con Jiménez, como dijiste vos, que la está rompiendo. Cuatro goles. Sacando el gol que le dieron en contra al jugador de defensa y justicia. Pero la verdad, un nivel tremendo, tremendo. No comparto ahí, creo que es con José, que dice, el error del técnico. Vamos a leer un poco a la gente también que están ahí acompañándonos, que somos un montón. Muchísimos, ¿eh? Era para sacar, dice, no. El error del técnico que sacó a Martegani en lugar de un 9 iba ganando Boca. Y claro, José, yo te explico. ¿A quién sacabas? De verdad te pregunto. ¿Por qué todos jugamos a ser técnicos ahora acá? Y está bien, es parte de eso, ¿no? Por eso vamos al fútbol. Yo te explico. Martegani es un muchacho que tiene más características ofensivas que defensivas. Y es un jugador que es lento, ¿sí? Para transiciones, para recuperación de la pelota, inclusive para cuando tenemos la tenencia, cuando conduce. Tiene muy buena visión de juego. Me parece que tiene muy buenas características. Pero su fuerte no es la velocidad. Y va a ser un partido que tenía que presionar muchísimo. Yo creo que el partido de Jiménez y de Merentiel sin la pelota fue estupendo. Porque molestaron en todo momento la salida de Cruzeiro. Jugaron encima Merentiel que jugó más de 8. Porque fue justamente el que pivoteó, el que se soltó. Y estaba más de faro Jiménez al final. Y la verdad es que lo hizo a la perfección. Merentiel ayer terminó jugando como volante. Y lo hizo mejor que un atacante. Lo hizo hasta mejor que siendo delantero. Pero miren lo que les digo. Por eso me duele en el alma el penal errado de Merentiel. Porque el partido que hizo fue para ponerlo en todos los cuadritos. En todos los cuadritos de fútbol. Primero por la garra. Por la mentalidad de entender que estás jugando con uno menos. Y vos sabés que en 90 minutos vas a tener que correr atrás de la pelota y romperte el orto. Así dicho textualmente. No sé si se entendió la metáfora, Darío. Y lo hizo bárbaro. Participó en el juego. Amagaba. Bajaba a buscar la pelota. Lo que recorrió. Buenos pases también. Conexiones con sus compañeros. Entrega absoluta. ¿Qué le vas a decir a Merentiel? Yo creo que estaba bien. Después capaz que en el segundo tiempo era para ponerlo a Saralegui. Hay algunos cambios que sorprenden.